...cuando le doy a votar, inmediatamente salió el voto, pero no llegué a elegir ningún candidato. Una leona que estaba en la mesa, cuando le dije, no he elegido a nadie, sí, usted votó y le dio mal. Con toda mi boca dije, no he llegado a elegir a mi candidato, esto salió antes de yo elegir. ¿Adivinen por quién salió el voto? Gonzalo, Dios mío, haciendo fraude en tu misma cara, coño. Estoy que me pinchan y no voto sangre, malditos descarados. Así escribió Melvin Mañón su experiencia cuando fue a votar. Yo tengo seis testimonios, por lo menos, similares.